Música 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 Quiero descargar los datos más recientes Yes A ver, estamos En el submarino este En el barco varado Barco varado, que es varado Destruido, plagado Ay, qué lento va Qué arcati Ay, qué frío hace Aunque casi ni me acuerdo Dónde estaba yo Vale Vale Épale, que no tengo balas Toma, toma Que no tengo balas Toma, ya Y me van a perseguir Toma, toma Creo que me están siguiendo ya por las espaldas No tengo balas No tengo balas Vamos a pegar esto A ver si hay balas por aquí Y a un diario Es demasiado tarde para nosotros Es demasiado tarde para nosotros Pero al menos puedo decirle al mundo lo que ha pasado aquí Ayer estaba de turno de noche Así que eché una siesta en la litera del mediodía Estaba medio dormido y escuché a un niño O era una niña O quizá me lo imaginé todo Me levanté a las 19 y media Porque había jaleo en el paseo Uno de los ingenieros DREF entró Dijo que abajo estaban pasando algo Estaba pasando algo Que pensaba que era un montín Estaba pálido Me dijo que iba a bajar A ver qué pasaba Pero nunca volvió Esto lo veo borroso Vale Deban de ser las 19 y 50 Cuando escuché el grito Fui a la lavandería para ver qué era Y vi como una especie de criatura de color oscuro Devoraba a Shark El monstruo se giró Y empezó a caminar hacia mí Era enorme Con dientes de tiburón Rechinando en su mandíbula Grité como una niña pequeña Y salí corriendo Ahora estoy escondido en el camarote Temblando mientras escribo esto Hay un montón de criaturas del mismo tipo En los pasillos Todavía puedo oír los gritos de vez en cuando Pero no pienso salir De ninguna manera Y eso es todo Y eso es todo He escrito todo lo que sé Giovanni Finetti Finetti Este es italiano Italiano Estará por ahí Bueno Se fue de aquí al final O estará ahí 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 Hola Janet, ¿cómo estás? Me imagino que ahora ha pasado medio año más o menos desde que envié esta carta. La vida aquí es una bolidísima. Día tras día, el mismo mar de siempre. Aunque hay algo diferente. Esta vez tenemos a pasajeros, lo que nos sucede muy a menudo. Es una pareja con una niña pequeña. Creo que son parientes lejanos del capitán. Imagínate, viajar en un barco industrial en vez de en un barco de pasajeros. Deben ser tipos duros. Intenté hablar con la niña antes y el padre me miró que parecía que me iba a matar. ¿Por qué se preocupa tanto? A mí me da que el capitán dijo una vez que él no tenía familia. Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado. De hecho, de menos. Nunca estoy explorando demasiado. Mira, munición. Esto es lo que quería yo. Está por ahí no está. Me voy por aquí o no. Por aquí había ido. Yo no. Lavadoras. Está muy oscurito. Hostia, vale. Que ya lo había pillado yo el truco. Pero no me acordaba. Cuando me acordaba es cuando le he dado. Ahora me quedan cuatro balas. Fusil de general. Pero es que... No lo voy a quedar. Porque ya está bastante oscuro. No hay luz. Así que no tiene sentido que esté ahí. ¿Eso se mueve o soy yo? La tapáis. Vamos a matar. Vamos a matar. Vamos a matar. Vale. Puertas ahí. Ametralladora. Así que más adelante tendré una ametralladora. Bueno, también tengo munición de granadas y no tengo un lanzagranadas. Hola, Churei. A ver. Esto creo que será al final ya. O poco faltará. O poco faltará. Estoy conmigo. O a esa. ¿Que era a Izan o a Esan? Hola, Ambivius. Vale. Esas lucecitas rojas. No son reales. Sí son reales, pero... Vale, por ahí había ido. He salido por ahí. Por aquí también había ido. Voy a por las luces. Porque por ahí, no sé. Más allá de la puerta esa. Vale. Aquí fue la última vez. Se rompió la puerta. Cerró la puerta por ser jazzo. ¿Y cómo me está yendo? Pues... Por ahora, bien. Como dije antes, estaba con... Elegido... Ir con Mía. Salvar a Mía. Bueno, ¿cómo rompo yo esto sin... La pistola. Ahora estoy en el submarino este. Bueno, en el barco varado. Que no sé qué es varado, pero... O sea, estorzado o algo así. Parado. Esto no hay una forma de romperlo sin gastar munición. Sí, el barco. Creo que es el final ya. A ver, no rompo eso porque no quiero perder munición. No, no tengo cuchillo. No, no tengo cuchillo. Pues igual también hay Vamos a construir Vale, sí, aquí sí que fui Estoy yendo camarote por camarote Venga, por ahí No puedo pasar Por aquí estará la cosa esta Seguramente Sí Cierda No, vale Creía que no podía pasar Pero sí Me he quedado sin munición Ahora sí que sí Ya no puedo dar De ninguna forma Es que estos Es difícil Le sale a la cabeza Esto no es munición Pues eso Por tocar a huir Vale, no hay nada El fusible Mejor no me ha podido ver Ahora no voy a poder Disparar Está cerrado por el otro lado Bueno, estoy en el 2F Faltan 3 plantas Para arriba 3F para arriba 3F de este 3F de este Joder Los auriculares Soy ya la respiración Aquí está muy oscuro Vale, una tele La niña Tú Alto Estás detenida Ya verás Ya Jering Si soy mi imaginado Yo Y es que El manujer Ay Que eso va Un Míralo ¿El qué? ¿Por qué? Necesitas recordar Para que seamos Una familia ¿Por? A la cinta Hola Me da miedo Me sigue Vale Estamos ¿Esto no va a ir? Oh, si va a ir No sé No sé Si tendrá que haber Celo a la puerta Tú no me ataques Vale A ver ¿Qué pasa? Uy ¿Qué pasa? No va No va No va No va Sí Alan ¿Estás empeorando? Venga, para Infectado en el ataque Ya no me quedan fuerzas Me lo merezco Fue culpa mía que saliera Sí Es culpa tuya Pero no por ello voy a dejarte morir ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado No me puedo creer que esté pasando Tiene sus muestras de tejido Tiene sus muestras de tejido Encuéntrala Se arregla esto Vale Vale ¿Dónde estás? Vale ¿Dónde estás? Vale Recientes informes apuntan a que corremos el riesgo de que nuestro rival intente robarnos a Evelyn Si pertenece en su localización actual Sus órdenes son Por lo tanto Transferir a Evelyn A nuestra sede centroamericana Para proponerla a este nuevo aviso durante el transporte Segúrense de seguir los siguientes protocolos Han que pasar por los padres de Evelyn en todo momento Para evitar sospechas Oh Gestionan continuamente las constantes vitales de Evelyn Usando el código El códice de genoma Que les proporcionamos Si la misión peligra Y no hay modo de mantenerla bajo control Eliminen a Evelyn Así que no es la hija Y esta no es la hermana Es como un... Adoptada Oh Tengo una ametralladora Oh Y un cuchillo Ametralladora Ametralladora Vale Una casa barco Ah Vale Sí, es verdad Está cerca Vale Y mía no era nada Entonces Pero mía no era la hermana de Zoe Me estoy alejando ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cuidadora De... Mira todo el juego pensando que... Que era familia también Sí ¿Porque? Que era un cardíaco Que era ma fins Vale, cuidadora sí que es La cuidadora de la niña Por eso estaba en la casa, supongo Vale, aquí hay que poner una llave Magnética, creo Oh, no, ya me seca Madre de ser a este lado Que la puerta no me fío A ver qué hay aquí A ver cuánto tengo 31 Voy a dejarme 26 La munición 21 No me puedo acercar Munición No se puede abrir Vale, a ver por este hueco Uy, mira la tele Oh ¿Pero esto qué es? ¿Puedo matar esto? Está vomitando ¿Qué? ¿Vomitando? Sí Joder de borrilla ¿Cómo va? Sí Sí ¿Qué sabe? ¿Qué es lo que es su masa corporal? Genial Vamos a ver a muchos de sus amigos si esto continúa Vale Tenemos que encontrarla ahí rápido Esto se nos va de las manos Estoy de acuerdo Esto lo ha vomitado de la boca Entonces esta está creando las masas esas negras Vale Vale, a la derecha fui Tengo que ir por aquí A ver 32 31 32 32 Trepar Esperate No, 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 no Tío La pistola Ahí quería darle yo He puesto trepar por aquí Ahora Vale, no hace nada Trepar Ah, vale Es el agujero este Pero por aquí fui Pero aquí fui yo Que tengo metralleta Sí Oh Vale, aquí estás No No te escapes tú S2 Ay, joder No he salido por ahí Vale Vale Ha vomitado por ahí Es que no sé por qué pongo la cabeza así Si no me da Si no me da No es por ahí no Vale, me va a quedar poquito Te muevas Te muevas No me traigo No me traigo Se te va Vale, esto es Bomba control remote Vale, bicho No sé por ahí No sé por qué No sé por qué Lo he dejado No sé por qué 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 Vale, este estará muerto, ¿no? Eso parece. Tantos muertos aquí. Alan, creo que está al otro lado de la puerta, pero no tengo la llave. De aceite al candado. Estás en el nivel inferior, ¿no? Mira en nuestro equipaje. ¿Qué es esto? Esto. Espérate. Espérate. Corrosivo. Espérate. 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 Espera. ¿Qué me has llamado? No quiero vivir en este laboratorio. Quiero una casa. Y quiero que seas mi mamá. Sí, Abby. Se ve tu mamá. Ahora ven conmigo. ¿Vale? ¿Dónde estás, Abby? Joder, con la niña. ¿Ya aquí no está? Abby, espera. ¿La has encontrado? Sí, pero salió corriendo. Sigue creando amigos. Alan, estas cosas están por todas partes. Te lo dije. ¿Estás bien? Tú preocúpate de traer de vuelta a Evelyn. Joder, la hostia. A ver, tampoco es del todo culpa de la niña porque le han inyectado algo y lo han usado como experimento. Entonces, creo, ¿eh? No sé que ya nací o hiciera así. Con alguna peculiaridad. Wow, esto se va a quemar, ¿eh? Oh. Oh. Joder, este. Vale. Voy a ver. Este... Con este. ¿Pero qué haces? ¿Por qué huyes? No quieren que la mate. Sorpresita ahí. Otra vez. Cuando aprieto el botón... No funciona. Vale. No puedo escalar por ahí. Vale, que se están los pasos de este. Ahora quiero ir por las escaleras. ¿Hay escaleras? Vale, por aquí había ido. ¿Por no hay escaleras? ¿No veis? Que por ahí no se puede. Vale. 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 No funciona ninguno. El 3 sí. ¡Sieta! Se ha activado el cierre de seguridad de emergencia. ¡Sieta! No, no, no. No, no, no. No sé de dónde he salido. Joder, las bombas estas paran eso. Mira, me quedan pocas balas. Cierra. ¿Cómo es para ponerlo aquí? No, aquí no da ninguna opción para ponerlo. 18 balas. ¿Por qué no viste bien al sitio? Ya, es que es normal. Igual alguna trompilla o algo. Cierra. Ciérrate. Alan, ¿dónde estás? El ojo de la cama. No, estoy a lo de ir. Evie está arriba. Arriba, ¿pero por dónde? Hay una masa por ahí, creo. Pues suena algo. Trompilla esa, pero... ¿Qué es lo que está haciendo? Esto también está cerrado. Vale, ¿y esto? Esto es que es lo mismo. Bueno, aquí. Está muy oscuro. No puedo. No puedo Tengo balas Ciérrate Pues si están en otro sitio Es por así a mí que no voy a poder ir A ver que me lo cargo con cuchillo Y no me lo explote Nada, ¿esto explota? Está prohibido Mira, voy a ver si me lo puedo cargar con cuchillo Vale, es por ahí Vale, arriba No tengo metralleta Que no me salgan más estos Porque no tengo metralleta Vale, aquí que se acaba el vídeo Supongo Vale Vale, ¿dónde está? Está fuera de control Sin el tratamiento se está deteriorando Bueno, morir no va a ser tan malo No digas eso Confía en ti Ese mal dicho No espera Ebi, no Ebi Yo quería decir eso Ebi No quería Intenta controlarte Debes luchar contra ella Y para Para, para Para, para Ahora El visto ¡No, no, no! ¿Puedo pasar eso? ¿Qué pasa? Aquí es cuando escribió... Le mandó el mensaje al otro, a Izan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... No te metas. Olvida que me has conocido. Que seas feliz. No hay cherno, por favor. Que no tengo balas. Estaremos juntas para siempre. ¡Joder! Y ya... Hay que caer. ¿Qué? Una escena de vídeo. ¡Joder! 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 Vale. ¿Qué pasa? Emma, ¿queda esto en negro? Un susto, ya verás. ¿Gami over? ¿Te acuerdas ahora? Sí, Evelyn. Me acuerdo. ¿Podemos ser una familia como antes? No, Evelyn. No somos una familia. Nunca fuimos una familia. Nunca seremos una familia. Entonces ya no te necesito. ¿Para qué le dice eso? ¿Para qué la enfada? Ah, esto es para guardar. Va, voy a guardar por si acaso... Vale, ahí es donde... Va, ahí sí, vamos a tener munición. ¡Quiero munición! ¡Quiero munición! ¡Quiero munición! Creo que habrá que ir por ahí, pero voy a ver qué hay. ¿Se habrán llevado todo? ¡Uh! Estos saquen otro idioma. Estos faltan letras. Estos saquen otro idioma. Estos faltan letras. No, a ver si hay munición por ahí. No, a ver si hay munición por ahí. Está roto el portátil. ¡Qué corrosivo no tengo! ¡Y cae en todo! ¿Y no tengo explosivos? No tengo ganzúa tampoco. Oh, esto es lo que quiero yo. Ay, pero no tengo metrañadora. Tenía la otra, la otra mía, del pasado. Ya se quedó aquí. Esta es la metrañadora en alguna parte. No voy por aquí. 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 Uy, cámaras. Quizá aún funcione. Ethan. Espero que no sea tarde. Tiene pinta que ya... ¿Dónde he orado ahí? Les ha infectado. ¿Es un fantasma? Oh. Las putas alucinaciones. ¿Dónde está? No. No voy por aquí. No voy por aquí. No voy por aquí. ¡Mira esto! ¡Quiero balas! ¡Quiero balas! ¡Quiero balas! ¡Quiero balas! ¡Captan! ¡Captan! ¡Eipa! No me he recuperado ¡Eta ganzúa! ¡En serio! Que no hay tantas ganzúas por ahí ¡Oh! Esto es una... Llave de buceta Mapa del barco A ver, mapa Estoy... En el camarote del capitán Todo recto Me llevaría a una sala que no he ido Se supone A ver Consigue la ametralladora ¿Sí? ¿Dónde está la ametralladora? Sala de control Manteniéndose seguridad Igual es una seguridad En seguridad ¿Dónde están los polis y todo? Vale, consigue la ametralladora Y voy al nivel inferior Y salva a Ethan Y Ethan Vale Vamos a ver Nivel inferior Nivel inferior Esto es una bomba ¡Ay! La ametralladora está aquí Toma ya Y no tengo ganzúa ¿Dónde hay una ganzúa? A ver A ver A ver A ver Vale... Gracias por pasarte... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hay un gran problema La metralladora está aquí Tengo ganzúa, hay que ver A ver, estoy en el camarote Vale, si encuentro alguna ganzúa voy al camarote del capitán Una bomba Sí, vale, si no tengo nada para darle Con qué darle Una patada Amén Lóssi Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Más busqué o menos aparecido. Por aquí no es. No, es que tampoco puedo. Vale, me he perdido. ¿Alguna idea de por dónde ir? Que no me he traído hasta aquí y no puedo. ¿Y si me deja colocar la bomba abajo? No, pero... No sé más de lo mismo. Ahora después iré por ahí. Pero primero... Y a probar, sí. Aquí pone que se puede, ¿no? Pero no se puede. Pues no. Dale. Al corro de la patata. No, es que no. Que me he perdido. No sé por dónde fui antes. Pone un ascensor. Y así van los botones. Oh, mira. Una trampilla. Ay, ya. Ay, triste. Y ya. Ay. 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 Y ya. Ay. 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 Fusible Y aquí, no sé qué ¿Qué ha hecho? No, 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 sube Un momento Voy a esperar una cosa Trepar o bajar Voy a trepar ¡Vamos! ¡Vamos! No hay nada Vale Corrosivo, yen ¿Cuántas horas tengo? ¡Vamos! 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 Por favor, ganzúa Bien, garzúa ¡Ay, garzúa! ¡Ganzúa! Ya puedo ir para el otro sitio No Ya lo sé Que estás ahí Que estás ahí ¡Quieto! Uy, no le da Uy, no le da Qué cosa más rara Pero si antes le Me afectaba Vale, voy a ir Vale, voy a ir Por... Voy a gastar ¡Hostia! Vale, he disparado de susto No pasa nada Vale, la llave de la taquilla Me voy al ascensor ¿Esto ves? En la enfermería de la tercera planta Vale Era para arriba ¿Puedo ir para abajo? Tahú Que está same No pasa nada Que está La Esta La Vale, pues vamos a por la metralleta ¡Hostia! Vale, que lo tengo detrás Ya decía yo que vivía pasos Y ha parado por eso Estoy esperando Me ha ponido la esquina de esto Tiene las manos ahí No te muevas Mierda, sin balas ¿La persona se ha hecho en malgastar la pistola? Ahora tengo que ir Para abajo No quiero malgastar balas Así que voy a ir por algún sitio donde no me encuentran estos No sé por dónde hay que ir No sé por qué Cuidado, ay No fastidies Acá haberme curado Vale, vamos Vale, vamos Tengo el fusil Al fusible En la puerta se mecanica Así que enseguida tengo que ir por otro sitio Estaban movidas por aquí Solo ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabéis dónde puede haber corrosivo? Aparte de donde estaba... El otro que ha desaparecido... Que han matado antes... Es que no hay otro acceso a la enfermería... La puerta se ha cerrado... La puerta se ha cerrado... Cuchillo... Cuchillo... Guay... Guay... Ya me podré cargar las cajas... Esas... Pienes aquí había un corrosivo... Pero ya no está porque lo cogí... Y lo usé... Por ahí se ha cerrado... Por ahí se para ya... Lo primero de esta planta... Recorresla toda... Vale... Vale, ya... Ahí está... Lo acabamos... Vale... Vale... Tampoco Déjame explotar Bicho Haz pólvora Sí Eso es lo bueno ¿Esto qué es? No sé, abre sí y ya, pero... Lo pongo aquí y me deja Oh, hostia, no Para eso serví Me lo guardaré para la otra porque seguramente necesite No está ahí Hey Traspases Corre Vale Vale Mirad, tranquilamente, a ver Si ya han visto, no hay nada Nada Por aquí detonación, nada Esto no se abre por ninguna... De ninguna manera, por ahora Ay, mira, un jugador Oh Combinación para eso Mmm Vale Vale Ah Sí Hay que ponerlos como eso Aún he visto Bien Corrosivo Toma ya Vamos Para allá No hay ninguna puerta que no se resista ahora Vamos, vamos Ascensor ¿Dónde estás ahora? No hay ninguna puerta Eh, no sé dónde estaba ahora No sé si estaba por allí Aquí Tercera planta arriba Vamos Vamos para allá Eh Para aquí Creo ¿Está cerrado? A ver Vale Vale Esta Todo recto Habrá algún Monstruillo de esos Wow Qué vistas más guays Este sitio me gusta Está en aire libre Uh Los cuartos de baño Ya no me gustan Masa negra Estás cagando ahí Petróleo No sé Hijo de ¿Dónde estás? Hostia Hostia El gordo Hijo de Joder El gordo de navidad Es este Vale Lo puedo Por allá Descargar Se sigue viendo La otra pantalla No sé si se ha apagado El ordenador No sé si se ha apagado Vamos a encontrar Adiós No tengo espacio Pues mira ¿Qué siempre me pasa? Pues mira, voy a hacer esto Ahora sí que tengo una opción Vale, te he visto devolver ¡Hostia! ¿Qué estás ahí? ¡Gordinflón! Que estaba cagando Vale, me has pillado tú Cuando esté en la esquina Me doy la vuelta Vale, corre, no hay tensión Aquí No, pero ahí no Abajo Vale, los cables ¿Dónde están los cables? Aquí Ok, Mackey ¿Puedo recargar? Pero si es del mismo sitio A ver Voy a poner mapa A ver por dónde no he ido Planta 3 La planta 1 La sala de recreo no he ido Y por aquí Y por aquí Barco Para Ese 3 Pero ahí tampoco he ido Pues no sé dónde tengo que ir ahora Voy a explorar esto A ver si hay algo nuevo No Algo nuevo Sí Una cosa de esas Quiero que puedo ir la planta que quiera A ver Vamos ahí A ver si Te espera ¿Qué malo no hay? ¡Suscríbete! 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 Oh, tía, hay que explotar. Capullo. Vale, se me ha venido nada aquí Se ha apogado la cam de la otra parte Una puerta ¿Dónde? ¿Por aquí? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Oh, hola No De haber podido evitarlo no te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas Ni tampoco Zoe No soy un asesino No soy un asesino No, no exactamente No, no exactamente Ella te se adentra en tu cabeza y tu alma y... No puedes luchar No puedes luchar Estás conectado a ella y no puedes resistir la sed de... Ah, ya... Ya no eres a mí la persona Igual que mía Así que mía me envió el mensaje por Evelyn Mira... 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 La niña lo que quiere es una familia Ella es la clave En que les... Encuéntrala Y deténla Y ella... Salga mi familia Por favor ¿Qué hora es? No te quieren ¿Puedo hacer qué? No No le hagas algo Tonta Te lo he dicho No voy a variarlo Ni te acuerdas Ok No eres mi mamá ¿Recuerdas? De 23 pues... Igual se apaga el ordenador dentro de poco Mía... Mía... Mía, ¿cómo...? No hay tiempo Tienes que salir de aquí Y encontrarla Toma Llévate esto ¿Qué? Espera Espera ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvártelo, amiga Tienes que irte No voy a poder resistir mucho más No Ahora me llené a cabo con ella No... Mía ¡No! ¡No! Me he afectado Vale, niña del demonio ¿Dónde coño estás? Pues eso mismo es Del demonio Vale Y ahora no tengo Balas ¡No! Hostia, peces muertos Seguro que sale algo del agua Me chocó Me va por aquí el agua He caído Tengo armas para darle, muñeco Vale, en el siguiente punto de guardado lo dejo El siguiente día supongo que es el final ya El avión Nos están salvando desde este helicóptero ¿De esos tenéis el helicóptero? Ah, mira, eso de guarda Alfa 1, aquí Bravo 1, ¿me reciben? Aquí Alfa 1, informe, ¿qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker no hay supervivientes Repito, no hay supervivientes, pero hay indicios de lucha ¿Evelyn? Negativo Pero tenemos mensajes cifrados del hijo de los Baker, Lucas, para alguien no identificado Probablemente puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas al sur Voy a echar un vistazo Recibido Nos veremos en esas coordenadas En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito Disparar a matar Mira, lanzaron a las Pues si aún queda mucho Aquí lo dejo Mira, 7 Pistola ¿Esto qué es? Este adicionalmente lo he decidido de recarga Y este Mucho retroceso, mucha potencia Estas monedas Bueno, pues lo dejo aquí Próximo día A ver si llega para el final Vale Próximo día será O sábado, domingo A la misma hora 18 y media Y a guardar Vale, pues Nada Hasta el próximo día A ver si ya nos lo pasamos Que se me van las horas volando Nos cargamos a la viña esta Vale Gracias por pasaros y Y hasta el próximo día O el próximo directo Chao Este directo se ha Pará en Tres Dos Uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!